Faltan deportes que no han empezado su competencia y otros que están en plena competencia. Bueno, uno de esos deportes es la gimnasia. Y una de las grandes estrellas que ya de antemano estaba enfocada para hacerlo es Simone Biles, que tiene 27 años y que es la gran gimnasia estadounidense. Estamos coloreando en YouTube, les aviso en YouTube de Mega con las fotos. Es una treta de esas que dentro de 20 o 30 años vamos a seguir hablando de ellas porque es una leyenda. Ha ganado 23 títulos mundiales y ya lleva 8 medallas olímpicas en total. En los Juegos Olímpicos, les cuento a la gente, hay muchos deportes de alta demanda. Son esos deportes que vos sabés que tienen las entradas agotadas, que es muy difícil conseguir entradas. Por ejemplo, la final de los 100 metros llanos. Por ejemplo, el básquet cada vez que se presenta el Dream Team de la NBA, porque ves a los mejores jugadores de la NBA ahí. Y otro de los deportes de alta demanda, la natación es uno de ellos también, en las competencias más importantes. Y otro es la gimnasia, justamente por la presencia de Simone Biles. Esos deportes, a veces, ni siquiera todos los periodistas acreditados pueden ir. ¿Por qué no pueden ir? Porque si permitís que vayan todos los periodistas acreditados para los Juegos, llenas el estadio de periodistas y no de público. Entonces, tienen preferencia por ahí las cadenas que están transmitiendo en vivo, los periodistas de los países, de los gimnastas que compiten ese día, digamos. Porque, bueno, porque justamente todos quieren estar. Pasa esto incluso en la final de los Grand Slams. Pasa esto en la final de los Mundiales de Fútbol. Simone Biles ayer agotó todo en el Arena Bercy, donde se presentó para un día de competencia. En este caso, la competencia por equipos. Y el equipo de Estados Unidos, el cual tiene a Simone Biles como una de sus grandes figuras, o su gran figura, terminó ganando la competencia por equipos. Entonces, ¿y por qué digo que fue de alta demanda para Simone Biles? Esta es la llamada gira de la redención, en la cual fue capaz de ganar su quinta medalla dorada en el olimpismo. Y la primera, después de los Juegos de Tokio, juegos que se hicieron en 2021, en la cual ella colapsó en un momento. No pudo, ante la presión, ante la expectativa que pesaba sobre ella. Y hubo un momento en el que pareció que se retiraba de los juegos, después volvió a competir. Pero claramente no fueron buenos juegos para ella. Bueno, ayer ganó con Jade Carey, Jordan Childs y Zanis Ali la medalla dorada por equipos para Estados Unidos. Estaba su esposo, Jonathan Owens, que es jugador de los Chicago Bears del fútbol americano y que pidió permiso especial a su equipo para viajar desde Estados Unidos a París a ver a su esposa y que la filmaba como un fan más con el celular. Estaban las actrices Nicole Kidman y Natalie Portman, por ejemplo. Estaba Serena Williams, la leyenda del tenis, que por otra parte está compitiendo en los Juegos Olímpicos, así que estaba como un atleta más. El cineasta Spike Lee, el ex nadador Michael Phelps y la ex gimnasta, Prodigio, Nadia Comaneci, también entre los espectadores que estaban viendo ayer a Simone Biles, la gran estrella de los Juegos ahora. Te cuento otra historia que involucra a un británico porque Daly lo hizo y lo hizo por su hijo. ¿De quién hablo? Del clavadista británico Tom Daly que logró la medalla de plata en la plataforma de 10 metros sincronizados, París 2024, en la que triunfó China. Daly tiene 30 años, compite por quinta vez en los Juegos Olímpicos y sumó esta plata a una trayectoria en la que relucen también tres bronces, un oro y que es el único que dejó escapar China, por ejemplo, en Tokio 2020. Bueno, el clavadista justamente Tom Daly es también reconocido por su optimismo por los derechos LGBTIQ+, y uno de los deportistas de mayor perfil que hicieron pública su homosexualidad. está casado, y en esto me va a ayudar Vero Carelli, con el cineasta estadounidense Dustin Lance Black, que fue ganador del Oscar al mejor guión original por la película Milk, aquella película de 2009 que retrata una historia real. por otra vez, exactamente, y que tiene a... me sale el ex marido de Madonna, a Sean... a Sean Penn, como el papel de Harvey Milk. en el papel de Milk. Sí, que es una activista por los derechos LGBTIQ. Victoria de este señor Daly, que es el clavadista británico, no tenía en sus planes competir en París, pero retomó la competencia porque uno de esos hijos le pidió que quería verlo saltar. Él ya se consideraba casi como en el final de su carrera, quería competir en los Juegos Olímpicos, pero fue por sus hijos y terminó ganando la medalla de plata. Y tengo otra historia más, la de la atleta que practica esgrimamá. ¿Por qué? Hablo de la esgrimista egipcianada Hafez, que reveló, después de terminar de competir en los Juegos Olímpicos de París, que lo hizo embarazada de siete meses. De siete meses. Lo que les parecía... Nadie se dio cuenta. Puso ella... No, no, estaba blanqueado con su médico, con su equipo, por supuesto. Lo que pasa es que ya no lo había hecho público, digamos, al resto de los atletas o al mundo olímpico. Lo que les parecía que éramos dos atletas en la pedana, dijo, en realidad éramos tres. Éramos mi competidora, yo y mi pequeño bebé, aún por llegar a nuestro mundo. Dijo en sus redes. Tiene 26 años, logró una destacable victoria en un combate de primera ronda de la competición femenina de sable. Le ganó 15-13 a la estadounidense Elizabeth Tartakovsky. Después, en octavo de final, fue eliminada por la coreana Yugi Ahun. Hafez había representado a Egipto en el sable femenino, tanto en Río 2016 como en Tokio 2020. Lo hace también en estos Juegos Olímpicos, embarazada de siete meses, así que en dos meses vamos a tener a un bebé olímpico naciendo seguramente en Egipcio. ¿Quién hizo tabla rasa? Fue el marplatense Matías Del Olio. Lo dijimos un poquito rápidamente, así mencionamos la información en todo lo demás también, que es el skater argentino, que empezó a practicar, estábamos bromeando con Mar del Plata hace un rato, frente al casino central de la ciudad de Mar del Plata. El marplatense se convirtió en el primer argentino en llegar a una final olímpica. Terminó octavo, se llevó el diploma olímpico en la disciplina, hace 21 años que patina, 14 que lo hace como profesional, y 8 que recorre el mundo participando en torneos. Fue su primera participación olímpica en los segundos Juegos, en los cuales el skate figura como disciplina. Del Olio vive en Países Bajos, se entrena en una pista que cuesta 3 millones de euros, con 18 barandas distintas, la de París tiene 9 por ejemplo, y en 2016 fue acusado Matías Del Olio de haber golpeado y dejado inconsciente un empleo del gobierno de la ciudad en un skate park de Figueroa al Corte y Juramento, y tiempo después fue denunciado por violencia de género y abuso, casos que están todavía en la justicia. ¿Qué dijo sobre eso? Bueno, Sebastián Toro, colega y amigo de la nación, lo consultó y dijo, mírenme cómo gano, que hable mi skate, no lo quieren a Leo Messi, me van a querer a mí, y dijo, bueno, esas fueron sus declaraciones cuando fue consultado justamente sobre esas causas. Y la última historia que te quiero contar es la del Paria de los Juegos Olímpicos. El Paria de los Juegos Olímpicos es el neerlandés Stephen van de Veld, que tiene 29 años, que practica voleibol de playa, y que lo hace en París 2024 después de haber cumplido una sentencia por violación de una menor británica hace 10 años. Cuando tenía 19, van de Veld, inició una relación virtual con una chica británica de 12, a la que además él le ocultó su edad. Un día viajó, sacó pasaje ida y vuelta directamente desde Países Bajos a Milton Keynes, en Inglaterra, por el día, mantuvo relaciones sexuales con la menor y regresó a su país. Terminó detenido, admitiendo los tres cargos por el caso que ocurrió en agosto de 2014, fue sentenciado a cuatro años de prisión por violación y se le permitió cumplir su condena en Países Bajos y logró su libertad luego de solo 12 meses de encarcelamiento. Luego de su liberación, Van de Velde buscó y recibió asesoramiento profesional, demostró a lo que los rodeaban en privado y profesionalmente autocrítica y reflexión. Dijo el Comité Olímpico en Irlandés que para evitar cualquier exposición extra, no le programa entrevistas, no participa en conferencias, ni siquiera vive en la Villa Olímpica. Eso sí, cada vez que compite, generalmente hay un agucheo cuando él compite en volei de playa. Historias que dejan los Juegos Olímpicos. En un ratito vamos a hablar del maligno Torres, que está compitiendo por medalla en BMX Freestyle. Es un argentino nacido en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Después te cuento de él. Gracias, Martín. Historias de los Juegos Olímpicos que solo Martín Urruti te las puede traer. De esta manera, buscando por todos lados. Y realizará su homenaje a Charlie García y su versión de... Nos siguen pegando abajo. En un rato, entradas para Manuel Corvillera en Quilmes. Abro grifo telefónico. Nos queda la noticia de Vero. Rock and roll y amistad con H. Más deporte con Martín. Y la música la nuestra, la mejor del mundo mundial entero con Hilda Lizaracio. Ella es menor, él es normal, y lo que estaba haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boba ni arroz, y al oro lo agarraron entre mucho más que dos. Mire, lo está golpeando todo el tiempo. Nos vuelve y vuelve a golpear. Nos sigue pegando abajo. Yo estaba en un club, no había casi luz. La puerta de salida tenía un farolito azul. El cielo pasó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Mire, lo está golpeando todo el tiempo. Nos vuelve y vuelve a golpear. Nos sigue pegando abajo. ¡Oh! 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 ¡Oh!